En este momento se encuentra tras de mí la Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción. Esta basílica fue fundada en el año de 1803 con algunas modificaciones o restauraciones hasta 1960. Es una de las más importantes de nuestro país y posee numerosas reliquias históricas de nuestro país. La Catedral Basílica 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 en estos momentos ya estamos finalizando el recorrido por la basílica menor inmaculada concepción queremos aprovechar para invitarlos a todos ustedes a que se suscriban al canal que es completamente gratis y que le den a la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo chao se les quiere hasta la próxima y